O sea, no me sentía bien como que no estaba bien en el camino del Señor y pues solo me senté en la oración y yo sentí que Dios me dijo que Él me limpiaba mi alma y que Él es una niña bendecida y que todos mis pecados eran perdonados y yo sentí que el Espíritu en verdad me tocó y el amor de Dios me abrazó y es algo muy lindo, la verdad. Le doy gracias a Dios por todo. ¡Aleluya! Llamó a un fuerte aplauso a Daniel. Y sé que no solo fue con ellos, sé que hay más niños y el Señor los tocó esta mañana. No se queden callados, testifiquen. Y me gustaba lo que decía, ¿dónde estás? Danielito. Danielito, vení. Quiero que cuentes que es lo que el Señor te ha dicho. Él dice que se regresó. Usted fue al cielo, cuente.